Nuestro viaje había comenzado en Filipinas, donde encontramos un país lleno de ritos y ceremonias en profundas cavernas. Un país repleto de brujos, adivinos y santones. Un país donde los hombres se golpean hasta sangrar en macabras procesiones, y donde la fe lleva a estos otros hombres a clavarse en una cruz, emulando a su Dios, que murió de esta forma hace casi dos mil años. Después volamos a Bangkok, capital de Tailandia, ciudad tan sagrada como Profana, ciudad que durante el día se carga de fiestas, inocencia y oraciones, y al caer las sombras de lujuria y erotismo. Más tarde entramos a Laos, donde vivimos con las tribus del norte, conociendo sus ritos y costumbres. También la sencilla singularidad del budismo y las más hermosas ceremonias de todo nuestro viaje. Finalmente penetramos la selva a la oceana, buscando a los últimos elefantes que trabajan en sus frentes, como hace miles de años. Y viajamos hasta Camboya para conocer la historia de Akira, un hombre que colocó minas que mataron o mutilaron a cientos de personas, y que hoy día dedica su vida a salvar vidas de esas mismas bombas. Ahora nos sumergíamos en las más sencillas, remotas y profundas historias, en sorprendentes religiones y paraísos en la tierra. Camboya muestra una política curiosa y compleja. Es una monarquía con rey a la cabeza, y al mismo tiempo una democracia multipartidaria, acusada por organismos internacionales de ser una dictadura enmascarada. El país tiene poco más de 14 millones de habitantes, un tercio de ellos con menos de 15 años. Cuenta con una esperanza de vida muy baja, altos índices de SIDA, escasa educación y marcada violencia sexual hacia la mujer, con una gran tasa de violaciones y prostitución. Un 90% de la población se siente cremer, grupo étnico descendiente del Antiguo Reino, cuyos fastuosos restos conocimos en el capítulo anterior, y que dominó gran parte de Indochina entre los siglos IX y XV. Un 5% de los habitantes son descendientes vietnamitas, y un 4% está formada por minorías étnicas, que se encuentran principalmente en el noreste. En este viaje a la Camboya profunda, sin turismo ni visitantes, encontraríamos un país lleno de cicatrices y dolor, pero también un lugar plagado de sorpresas, sonrisas y fiestas. Chile, Chile. Chile, eso se da. Eso se da. Ella, uno cría conejos, perros. Ah, ya, ella cría cocodriles. Gente como la señora María, nombre que, por cierto, nosotros le dimos, hicieron de este país la joya de Asia o el paraíso en la tierra, y sin embargo, como descubriríamos más adelante, se transformó en un infierno. La historia de la señora María es que hace 10 años encontró un cocodrilito chico y empezó a criar cocodrilos, y ahora tiene 150, y no los vende. Los cría porque los quiere, y le gustan los cocodrilos, como... Es que el pasado glorioso fue dominado por la terrible historia contemporánea, con una dictadura que llevó a cabo uno de los genocidios más grandes de la historia y un presente incierto que lo destina a ser uno de los países más pobres de la región. En Camboya, el negocio de criar cocodrilos crece día a día por su piel y carne, y es que las ganancias pueden alcanzar más de un mil por ciento de la inversión inicial. Existen unos 400 criaderos en todo el país, y nos faltan los criadores que sirvieron de alimentos a sus regalones. Volvimos donde la señora María y sus cocodrilos porque Manny estaba trabajando en cuenta y cosas, la nombramos banco, y volvimos para alimentar a los cocodrilos. A ver, ¿qué pasa? Ella los va a alimentar. El cocodrilo asiático vive hasta los 80 años y alcanza casi dos metros de largo. Se calcula que en Camboya quedan unos 10.000 ejemplares de agua dulce, en tanto que la variedad de agua salada está prácticamente extinguida. ¡Mira, mira! ¡Guau! ¡Mira acá! ¡Mira, si se acolgó! ¡Mira, si se acolgó! Ah, tienen pequeñas guaguitas. Y ya tienen que comer mucho porque tienen guaguitas. Algunos están... No, nunca ha comido. No, nunca. No le gusta comer cocodrilos. Es como comerse a su gato favorito. Ella dice que vende los cocodrilos en el pueblo. Y básicamente a los vietnamitas y a los tailandeses que se lo comen. Y que se guardan los grandes y vende los que están chiquititos, así como muestra su manito. ¿Qué pasa, señora María? Ah, ya, me está echando aquí. Ya, estamos listos. Camboya es pequeña en comparación a sus vecinos. Pero aquí está el mayor lago del sudeste asiático, el Thon Lesat. El lago, junto al gran río Mekong, construye un país donde miles de personas viven sobre sus aguas. Esta es mi pieza. Y lo bueno es que es privado porque después yo cierro todo acá. Y no tengo contacto con los hombres peligrosos. Las prolongadas guerras civiles y severas dictaduras del siglo pasado dejaron una profunda huella en el país. La que tiene como consecuencia una nación que no puede superar la pobreza. Pese a lo anterior, los camboyanos mantienen una sonrisa hacia el extranjero. Y el recibir con un guiño amable al otro es parte de la vida diaria. Demostrando que logran traspasar la incertidumbre y el terror para emprender el camino de la vida digna. Viajamos ahora hacia el lago Thon Lesat, que es el gran generador de la identidad local. Después de los monzones, el lago crece hasta inundar cientos de kilómetros cuadrados. Lo que genera riqueza en peces y fertiliza las tierras de cultivo. Esta es la razón de que todas las casas se construyan sobre pilotes o que floten directamente las aguas. También el motivo por lo que dos millones de personas viven y dependen del lago, extrayendo de él el 60% de las proteínas que necesita el país e inclusive alcanza para exportar. Desde 1997, el lago es considerado por la UNESCO como reserva de la biosfera. Esta es Chong Neas, una villa que cuenta con más de 5.000 habitantes reunidos en cerca de 1.300 familias. Almacenes, postas y escuelas, templos e iglesias, todos flotando sobre el lago. Decenas de pueblos como este existen en el Thon Lesat y algunos alcanzan hasta 20.000 habitantes. Ahora nosotros cambiamos de rumbo en medio de movilización, del bote al tren, para sumergirnos de lleno en una Camboya tan contradictoria como sorpresiva. Un país de ceremonias, cavernas repletas de cadáveres y murciélagos, fiestas y alegría. El tren tiene varias gracias. Uno, se pueden ir agregando carros. Dos, ¿qué pasa cuando se encuentra con otro tren? Se levanta el tren que lleva menos pasajeros, se saca y pasa el tren que lleva más pasajeros. Sabido es que Camboya posee una de las peores redes camineras y ferroviares de todo el sudeste asiático, y por qué no decirlo, del mundo entero. Es así como recorriendo al ingenio y haciendo gala de la improvisación, los camboyanos elaboraron su propio tren. Es el tren bambú. Inventado en los años 80, se propulsionaba con palos, al estilo de un bote terrestre, pero en la actualidad el trabajo lo hace un pequeño motor que permite a estas locomotoras caseras alcanzar hasta los 50 kilómetros por hora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se vale, pues un 25 contra 6. Se tuvo que desarmar todo nomás, del nuestro para afuera. Pero volvamos a la historia de este país cuando el glorioso pasado del reino de Angkor ya solamente eran recuerdos perdidos en la selva. Corría 1884 y Camboya, amenazada por sus vecinos, es invadida y transformada en una colonia francesa. Esta situación se mantiene hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando los franceses de Indochina se unen a los japoneses y los camboyanos inician su lucha por la independencia, la que se logra en 1953 creándose así el reino de Camboya. Primera pará, primera estación del tren. En todo caso, Camboya nació como un estado débil y con fuertes enfrentamientos entre derechas e izquierdas, en pleno auge de la Guerra Fría que dividía el mundo en buenos y malos. Los estadounidenses bombardean Camboya en el año 1969 intentando dar un golpe a las facciones comunistas del lugar, lo que enfrasca al país definitivamente en el conflicto que en ese momento cundía en todo el sudeste asiático. La oficialidad estuvo de parte de los grupos que combatían contra el comunismo y el movimiento llamado Kramer Ruch toma la bandera de lucha de las fuerzas de izquierda. La lucha interna por el poder se da a favor de los Kramer Ruch, los que toman la capital, Pompén, en abril de 1975, logrando el control del país en su totalidad. Ellos eran un grupo de inspiración maoísta. El país pasa a llamarse Kampuchea Democrática y las ciudades fueron vaciadas totalmente de un día para otro. Los Kramer Ruch lograron en pocas semanas desaparecer cualquier tipo de disidencia. El gobierno centralista y autoritario se basó en un poder férreo de intimidación absoluta. Fueron asesinados políticos, intelectuales, artistas, artesanos, todo el que sabía leer y escribir y todos los que parecían extranjeros en una esquizofrenia colectiva que avergüenza al mundo y a los propios camboyanos. Los padres mataron a sus hijos y estos a sus padres. Todas las religiones, creencias, ceremonias y fiestas fueron prohibidas. No solamente el pensar distinto fue proscrito. Se instauró un régimen que no permitía el pensar en absoluto y este país de gente amable y hospitalaria se convirtió en el país de los asesinos. Asesinados, torturados y campesinos. No parecía existir otra categoría social. ¿Mantrimonio? ¿Qué hay matrimonio? Vale, aquí, vale, aquí, vale. Muchas gracias. A ver si nos dan el privilegio de poder ver cómo se arregla la novia. Vamos a ver qué pasa. Para la tradicional sociedad camboyana casar a sus hijas con miembros de una buena familia es el objetivo principal en la vida de cualquier padre. Y por eso la celebración de los matrimonios es un evento de gran relevancia para toda la comunidad. Y todavía en la camboya de hoy existe la tradición de los matrimonios arreglados en los que los novios únicamente se conocen el día de la ceremonia. Están súper agradecidas de que hayamos venido. Ya conocimos a la novia. Aquí no sé cuál es el parentesco, pero de que son cercanas, son cercanas. Me llama la atención porque todas hablan un poquito de inglés. Me dicen que a las nueve en punto va a partir la ceremonia. O sea, en media hora más. Esta es una sociedad abiertamente machista donde las mujeres generalmente no tienen mucho que opinar en las decisiones sobre su matrimonio. Ellas se casan entre los 18 y los 25 años y se espera que como esposas y mujeres sean dóciles y que hablen suavemente. La jornada comienza con la procesión del novio, sus padres y hermanos hasta la casa de la novia para llevar la dote. La calidad y cantidad de los regalos reflejan el poder económico de la nueva familia. En la ceremonia se intercambian argollas y entonan canciones tradicionales a los antepasados para que bendigan esta nueva unión. Además, se amarran cintas a las muñecas de los novios, donde las de la muñeca izquierda simbolizan el respeto por los padres y los de la muñeca derecha la responsabilidad de perpetuar el linaje y tradiciones de la familia a través de los hijos. Es con separación de bienes, parece el cuento. Dejamos atrás la nortina ciudad de Batambang. Viajamos hacia una montaña sagrada que nos depararía grandes sorpresas. La religión más practicada por los camboyanos es el budismo Terebada. Venido hace unos seis siglos desde la India, mezclado con elementos de religiones tradicionales, supersticiones y remantes del hinduismo, más propiamente el chivaísmo. Son 700 escalones, no sabemos para dónde vamos, pero dijeron que era espectacular, así que... El experimento del Crimea Rouge fue absolutamente radical. Se prohibió todo tipo de religión. De los 60.000 monjes budistas que habían en el país, solamente quedaron unos pocos cientos y los templos fueron cerrados o destruidos. Yo creo que esta es una reminiscencia del hinduismo. El hinduismo siempre busca el lingam, la cumbre, la montaña, ¿no? Que es lo más sagrado. Chiva representa una montaña en el Kailash. Y los templos hinduistas están en la punta de las montañas y los budistas siguen un poco esa línea. Esa es la gran significación de este templo, que es precioso, pero están en la cumbre de la montañita más alta de una gigantesca planicidad. Pero esta montaña no solo es devoción, también es guerra y muerte. En la punta de este monte de los 700 escalones con Buda y con todo eso encontramos estos cañones hechos por los alemanes y usados por el ejército camboyano contra el Kremlin Ruch. Cuando ellos logran vencer al Kremlin Ruch, el Kremlin Ruch arranca y se pone muy cerca de acá toda la frontera con Tailandia, entera la frontera. Y esta era la punta de contención, la punta de lanza de contención del Kremlin Ruch, debajo del templo de los 700 escalones. Los cañones quedaron aquí y van a quedar para siempre, digamos. Hoy los cañones aparecen escoltados por gigantescas y mudas estatuas de Buda, que custodian uno de los lugares más dramáticos del país. Es que existe aquí una caverna que primero fue santuario de vida y oración y luego el Kremlin Ruch lo transformó en un lugar de horror y muerte. Durante el Kremlin Ruch, las cifras de muertos hablan de cerca de un millón de personas asesinadas o desaparecidas, cantidad astronómica si se piensa que los habitantes de Camboya eran solamente 8 millones. La producción de alimentos casi se detuvo y asoló al país una incontenible ola de hambre que mató a otro millón de personas. En relación a la cantidad de años y la población total en la que participó la dictadura del Kremlin Ruch, se considera que este es el mayor genocidio en la historia de la humanidad. Hoy la antigua caverna de oración está habitada por algunas estatuas de Buda, por los secos y huesos de los torturados, asesinados y muertos de hambre que de manera casi simbólica son vigilados por millones de murciélagos que cada día, a las 5 de la tarde, inician un fantástico vuelo que durará hasta el amanecer del día siguiente. Existe en Asia un cuento ancestral sobre estos murciélagos y sus cavernas. Cuando el primer hombre y mujer fueron puestos en la tierra, vivían en una gran caverna y eran eternos e inmortales. Sin embargo, se les dijo que se alejaran del gran murciélago que cuidaba la entrada de la cueva. Curiosa, la mujer se acercó al murciélago, perturbando su sueño. Como resultado, el murciélago guardián escapó del refugio y desde ese momento, la humanidad comenzó a morir. Nuestro viaje nos ha llevado a cruzar el país de norte a sur y sin duda nos impresiona, después de conocer parte de su historia, que Camboya continúa existiendo. Es un país que fue invadido durante siglos, que ha sufrido guerras coloniales e imperialistas, que ha sido bombardeado hasta el absurdo con dictaduras atroces y jugado el papel del más humilde peón en el patético y siniestro juego de ajedrez mundial. Ahora estamos entrando a Phnom Penh, la capital del país que yace recostada junto al río Mekong y al lago Tong Lesap, generadores de cultura y alimentos. Una ciudad con un millón de habitantes y con una terrible historia de la que, sin embargo, al menos en los rostros de los habitantes, parecen no quedar huellas. Phnom Penh es una síntesis de lo que es la nación camboyana, un pueblo alegre que perdona y quiere olvidar, bailar y festejar. Un pueblo amante de los extranjeros, gringos o rusos, comunistas o capitalistas, ateos o cristianos. Un pueblo que nos recibe en duelos o en casorios con una cerveza en la mano y una sonrisa en el rostro. ¡Ja, ja, ja! Según la leyenda local, en el año 1372, una rica viuda llamada Daung Penh, paseando por el lago Tong Lesap, encontró en sus orillas un tronco hueco del árbol coqui. Dentro de él, cinco estatuas de Buda, cuatro de bronce y una esculpida en piedra. Como ofrenda al milagro, creó en un pequeño montículo un santuario para las estatuas, el que fue conocido como Non Penh o el Cerro de Penh. La ciudad surgió y se formó alrededor de este pequeño promontorio. ¿Qué está haciendo? ¿Viene contra el tránsito? ¿Viene contra el tránsito? ¿Se puede manejar bien? Voy avanzando, ¿no? Voy retrocediendo. Non Penh se convirtió en capital del país en el año 1432 y con vaivenes, abandonos y avances. Llega hasta las décadas de 1920 y 1930, transformada en uno de los lugares más turísticos y hermosos de toda Indochina. Una ciudad de calles repletas, donde la gente no solo vive en ellas, también allí celebra su muerte. Descubrimos que los funerales camboyanos se dan en plena calle. Se coloca una carpa similar a la de los matrimonios y allí se realiza la ceremonia, se canta, baila, se bebe agua mineral y cerveza. Oye, no dejamos de sorprendernos, así como de repente, de improviso, nos invitaron a un matrimonio a pasar. A con. Creía que eso es generoso. Ahora pasamos y es un funeral. Estamos en la mitad de la ceremonia, no sabemos si está empezando. Al parecer van a hacer una ceremonia con su vestuario, aquí están los músicos. Esta es una ceremonia que nos muestra la marcada influencia china en toda esta región de Asia. Es que lo que presenciamos nos parece más un funeral relacionado con el taoísmo creado en China por la Otsé hacia el siglo VI antes de Cristo que con el budismo terebada que domina este país. Hay que cuidar la vida aquí porque van a ir a hacer un poco. No. No. Nompeng cuenta también con un mercado central parecido a todos los de Asia, alocado y colorido, cargado de aromas y formas, de verduras frescas, peces y mariscos de todo tipo. Y por cierto, las más repugnantes especies de insectos. hoy me están desafiando que tengo que comerme una araña o un chaculín. No, 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 un chaculín no. ¿Un chaculín no? Una barata o una de esas grandes. Resuelvo. Un mac. Ya, pues. No puedo comerme una araña. Ya. Solamente por mi dignidad. No puedo. No puedo. Estoy guapo. Todavía tengo patas de la y en la boca. Pero Nong Peng también tiene su lado oscuro con una tan absurda como tenebrosa historia que contar. Cuando el Crimea Rouge llega al poder en 1975, toda la ciudad fue evacuada y su gente llevada a trabajar a los campos de arroz. Este es el S-21. Una cárcel de seguridad del Crimea Rouge. Un lugar donde campeaba la humillación, la tortura y el asesinado. con su guagua. Un lugar donde venimos. Una víctima. En el piso río en una sala común. Estoy mirando a la cámara todos los personajes. Eso lo estamos viendo acá. Tienen nombre, apellido, tienen historia, está escrita, la escribieron su propio asesino. Cuando los detenidos llegaban al S-21 eran fotografiados y obligados a dar una detallada autobiografía que incluyera su vida desde la niñez hasta el momento de ser detenidos. Todos los prisioneros fueron ejecutados antes de que el S-21 fuera descubierto. Los guardias huyeron y los documentos abandonados cuando los vietnamitas invadieron Nong Peng en 1979. Así, las fotografías, papeles y grabaciones de los interrogatorios hoy permiten reconstruir la historia de esta máquina de la muerte como muchas veces se la ha llamado a este lugar. Estas son las celdas individuales. Celdas. Con su baño. Vivían y morían. Miles de prisioneros. Las cadenas. Ellos vivían encadenados y desnudos para que no se suicidaran no comían con ningún instrumento porque el Kramer quería torturarlos y matarlos ellos no que se suicidaran. Antes del Kramer esto era una high school, una escuela que se ve gigante. Deben haber corrido y jugado cientos de tal vez miles de niños jugando, riéndose, peleando, aprendiendo. Se transformó en lo que estamos viendo ahora. Los Kramer como los Kramer tenían mucho cuidado en detallar y fotografiar y saber la historia de vida a cada uno de los prisioneros. Le cortaron el cuello y mataron a mucha gente a muchos de los extranjeros. Desde vietnamitas hasta irlandeses, coreanos, americanos, australianos, indoleses. cien personas morían aquí cada día. La vida en esta cárcel era un verdadero infierno. De alimento los prisioneros recibían cuatro cucharadas pequeñas de avena de arroz y estaba prohibido beber agua sin la autorización de los guardias. los soldados del Kramer los soldados los soldados del Kramer los soldados de Kramer estos son los guardias de los Kramer eran niños de entre 10 y 15 años y los transformaban en demonios en seres muy malos cuentan de ellos la guía que ha sufrido muchísimo por la literatura nos cuenta que ellos eran extremadamente sanguinarios sobre todo con los ancianos. ¿Por los fútulos? Sí. ¿Por los fútulos? ¿Por los fútulos? ¿Es el toalete? ¿Es el toalete? Ah. ¿Es el toalete? ¿Es el toalete? ¿Es el toalete? Ah, claro. Están las cadenas que le ponían en los pies del toalete las técnicas de tortura que se aplicaban eran tan crueles que la mayoría de las veces los prisioneros confesaban crímenes que jamás habían cometido. Las reconociones si no fuera dramático y terrible sería irónico si tú estás recibiendo latigazo o electricidad tú no puedes llorar en absoluto si desobedeces cualquier punto de mis regulaciones tú recibirás diez latigazos o cinco shots eléctricos. Se estima que más de 20.000 personas fueron detenidas en la prisión S-21 durante los años del Grumier-Rouche. De ellas solo se sabe de ocho que lograron salir con vida mientras todos los demás murieron producto de torturas ejecuciones enfermedades y falta de alimentos. El primer año del S-21 los cuerpos eran incinerados cerca de la prisión pero al final del régimen ya no había espacio por lo que los prisioneros eran llevados a centros de exterminio. El Grumier-Rouche significó ciudades evacuadas y asesinatos masivos una herida que este país quiere y debe cerrar. Este museo mantiene presente los rostros de los camboyanos y extranjeros y también los horrores que vivieron en uno de los capítulos más sangrientos y incomprensibles de la historia de la humanidad. Los monzones atacarán Phnom Penh durante los meses siguientes provocando inundaciones y tragedias sin embargo su gente recibe este primer aviso de tormentas con aparente alegría y total resignación. nosotros abandonamos el país del dolor y las sonrisas viajaremos ahora hacia Vietnam otro lugar donde las guerras del siglo pasado construyeron su presente y donde la gente lucha ahora por olvidar perdonar y sonreír. Pero nuestra entrada a Vietnam país que se autodenomina comunista no es por el lado de la guerra la patria o la bandera es conociendo una de las religiones más asombrosas del mundo los caodaístas. El caodaísmo es una fe basada en todas las creencias y desea construir una sola gran religión que reúna lo mejor del pensamiento humano. Esta tiene su punto de fundación en el siglo pasado cuando Kaodai el ser supremo se manifiesta frente a su primer apóstol un gobernador de una lejana provincia vietnamita. El mensaje que le habría entregado es el siguiente alegrense este día es el aniversario de mi llegada al oeste para enseñar el camino esta casa será bendecida usted verá más milagros si tiene la voluntad de dirigir la creencia por algún tiempo usar el símbolo de AAA para ordenar su vida religiosa muy pronto usted fundará una religión única bajo mis instrucciones era la navidad de 1925 y los siguientes años el gobernador caminó los campos y las ciudades divulgando las ideas que le transmitió el ser supremo durante la guerra de Vietnam la religión estuvo más cercana a las fuerzas del sur por lo que fue prohibida cuando los comunistas triunfan en 1975 con la llegada del siglo XXI la iglesia deja de estar oculta y renacen sus templos hoy en día sus seguidores se cuentan por millones un templo fantástico de una religión fantástica ya dijimos algo es eso que está allá el gran ojo el maestro que creó esta religión tuvo una una visión un sueño y es el símbolo de esta iglesia y ahí están sus grandes espíritus o guías que son santos chinos Jesucristo Moisés que se yo Lao Tse Confucio personajes de las más diversas religiones de las más diversas latitudes Mahoma por cierto increíble el caudaísmo tiene conceptos tales como la reencarnación el vegetarianismo el yin y el yang y un panteón de dogmas extraídos de todos lados su bandera de tres colores refleja la mezcla de budismo taoísmo y confucionismo el que se llama el que se llama Nabi él es un sacerdote de esta increíble religión del caudaísmo le vamos a preguntar esta mezcla que está desde William Shakespeare hasta Lao Tse con Cristo y Moisés él me explica de los colores primero ellos tienen tres periodos que llaman de divina comunicación con Dios primero me explica los colores el hielo es para los budistas el blanco representa el cielo y el verde representa el aire una cosa así pero ellos hablan de tres periodos el primero hace tiempo inmemorial digamos que es inspirado por Lao Tse el creador del taoísmo el segundo es inspirado por una mezcla entre Jesucristo Mahoma Moisés y Buda por cierto y el tercero que empieza en 1926 cuando se crea esta iglesia forman parte gente como William Shakespeare como Víctor Hugo como Juana de Arco como espíritus de ahora que hay gente de su religión que puede que ha estado mucho tiempo trabajando y que puede conversar con espíritus que estamos en el tercer periodo de divina revelación es una religión muy particular y de 25 millones de personas estamos hablando el principio básico y final de la religión es que Dios y los seres humanos son uno solo y ellos deben perseguir el amor y la justicia como única forma de volver a unificarse con el creador nuestro viaje por Vietnam nos lleva de la amable religión caodaísta hasta lo que quedará como una de las grandes epopeyas en las guerras modernas es que ahora tendríamos que buscar la vida y la muerte en el mundo de los gusanos ratones y serpientes un mundo bajo tierra repleto de trampas mortales estos son los túneles de Kuchí a 65 kilómetros al norte de Saigón actual ciudad de Ho Chi Minh antigua capital de Vietnam del Sur y centro del ejército norteamericano que luchaba contra los comunistas internos y los de Vietnam del Norte vamos al mundo subterráneo secreto de los guerrilleros vietnamitas los comunistas de Vietnam del Sur conocidos como Viet Cong reconstruyeron y multiplicaron una red de túneles usadas en la sucesiva guerra que sufre este país el siglo pasado los comunistas del Vietnam del Sur esta zona histórica de una de un nivel de historia increíble sorprendente 40 años se construyeron túneles primero contra los franceses después contra los americanos destruyeron esta tierra con bombas miles de bombas tanques todo y el ejército vivía aquí abajo en un sistema insólito increíble de túneles de fábricas de lugares donde vivían esta familia 16,000 soldados pelearon aquí en una ciudad subterránea 12,000 murieron 6,000 sobrevivieron pero triunfaron nadie los pudo derrotar el ejército más poderoso del mundo el ejército más poderoso del mundo el ejército más poderoso del mundo Cuchí terminó siendo un mundo bajo tierra con cientos de kilómetros de túneles corredores y pasadizos piezas de descanso hospitales escuelas lugares para guardar y reparar armas bodegas de municiones escapes que surgían bajo los ríos y puntos de mira para disparar y matar salimos muy secreto un lugar para planear y para descansar para reunirse y planear iniciamos ahora un acelerado viaje hacia el norte topando primero la ciudad de Ho Chi Minh con más de 8 millones de habitantes que viven en torno al comercio y la realidad de una urbe neoliberal del sudeste asiático pese a que el estado vietnamita aún se dice comunista y su régimen político se adecúa a tal proyecto todo el país demuestra interés por verse activo sin cicatrices del pasado y con total apertura al nuevo escenario mundial atrás queda Saigón llegamos a la más provocadora Hanoi ciudad capital y donde se puede ver la verdadera vida vietnamita este es un país con más de 86 millones de habitantes el 70% campesinos y con índices de pobreza bastante mejores que sus vecinos bienvenidos a Hanoi vamos camino familia el grupo étnico mayoritario que es el Viet con casi el 90% de la población el resto se divide entre su medio centenar de minorías el aspecto religioso es uno de los temas más conflictivos hasta hoy desde que en 1975 el nuevo gobierno declara que el estado es ateo y se cierran todas las iglesias así la mayoría se dice ateo después vienen los budistas católicos los caodai protestantes y musulmanes este es el mejor medio de transporte que podemos conseguir porque los autos no avanzan este es lo más rápido que hay en Hanoi aunque pronto descubriríamos que la forma más común de religiosidad es el altar de culto a los antepasados que está en la mayoría de las casas vietnamitas sobre todo en las aisladas tribus del norte que más adelante conoceríamos pero no podemos dejar este país sin alcanzar el lugar señalado como el más bello del planeta la bahía de Jalong un espectáculo natural por excelencia miles de fotos y dibujos de sus islas y su mar turquiesa inundan internet la fama del lugar se ha extendido por todo el mundo y ya desde 1994 que la UNESCO lo declaró patrimonio de la humanidad este será ahora nuestro Shangri-La el paraíso la tierra la tierra y ya está todo junto de banda o ¿Quiere conocerme empieza? pasa cachete la piecita mira la vista te juro que me siento me siento la reina de Asia en este lugar soy la reina más de 3000 islas nos sumergen en un alucinante universo de canales y figuras de rocas que comienzan a formarse hace unos 300 millones de años bajo el mar y que se extienden por miles de kilómetros desde aquí hasta el sur de Chile hemos hecho algo que pocas veces podemos hacer arrendar un barco de lujo exclusivamente para nosotros para jugar a ser millonarios y disfrutar de una de las nuevas siete maravillas del mundo Hallon Bay significa bahía donde desciende el dragón es uno de los lugares más hermosos que hemos estado que he estado en mi vida y queremos conocer a la gente que vive en este paraíso vive en la villa flotante la gente vive aquí como hace 10 años atrás hay 55 familias y de verdad funcionan como una ciudad de verdad hay almacén tienen casitas municipales tienen la escuela la mayoría de la gente de acá son familias pescadoras pero también hay personajes como él que es Naan tiene 71 años y ya lleva mucho tiempo acá fue uno de los primeros en llegar y su trabajo a diario es ser el recolector de basura municipal gran personaje en este pueblo este lugar fue el sitio de una de las batallas marinas más importantes en la historia de Vietnam corría 1287 y el ejército más poderoso del mundo en esos tiempos los mongoles que ya dominaban desde China hasta Ucrania en el imperio más grande que jamás ha existido avanzaba sobre Vietnam uno de los últimos escollos para adueñarse de Asia completa el pequeño ejército vietnamita ocultó en una caverna de la bahía Hallon miles de largas y afiladas estacas de bambú en algún momento una noche cualquiera las enterraron en la orilla de un río que alimenta la bahía con la marea alta las estacas desaparecieron bajo las aguas y pequeños botes comenzaron a provocar al ejército mongol estacionado en la ribera opuesta y listo para su ataque final los navíos mongoles siguieron el señuelo y cuando la marea se retiró estos quedaron clavados y atrapados entre las estacas la flota entera de 400 navíos fue destruida y los supervivientes capturados y ejecutados unos 150.000 hombres en total el ejército mongol jamás pudo dominar Vietnam una hermosa leyenda cuenta el nacimiento de este lugar hace mucho tiempo cuando los vietnamitas luchaban contra los invasores chinos los dioses enviaron una pareja de dragones madre e hijo para ayudar a defender el territorio los dragones escupieron joyas y jade por toda la costa y estas se convirtieron en islas formando una gran barrera contra los invasores la gente pudo vivir en paz y formar lo que después sería la nación de Vietnam los dragones siguieron viviendo ahí velando por la paz de los habitantes sumergidos en sus aguas para siempre de los habitantes Gracias por ver el video.